Hola, yo soy Safar Notes y ya llegamos a los mil suscriptores No sé cómo comenzar a agradecerles y de verdad si notan un poco extraño mi voz es porque estoy muy emocionada De verdad no sé cómo agradecerles sus comentarios, lo rápido que hemos crecido, el apoyo que me han dado en todas mis redes sociales Y de verdad cada vez éramos más y más y yo leía sus comentarios porque de verdad comentarios tan bonitos Y yo decía wow como hay gente que le gusta tanto lo que hago Y me emocionaba ver que las cosas que hacía y que les enseñaba a hacer de verdad les servían y les funcionaba Y mostrar su interés porque además me daban ideas y de verdad cada vez éramos una comunidad más grande Y hace unos días si se habrán dado cuenta llegamos a los mil suscriptores que para mí fue una cifra imposible Pero aquí estamos de verdad, las vistas, el tiempo de reproducción, las estadísticas subieron de una manera increíble en los últimos meses Y incluso llegamos a otros países que yo la verdad nunca me imaginé que había personas de otros países viéndome Y por cierto si ustedes son de otro país y me están viendo coméntenme de qué país son Para este video quería hacer un paint with me pero pues pasó todo esto así que decidí transformarlo en un especial de mil suscriptores Y voy a pintar un cuadro alusivo a eso para yo tenerlo en mi escritorio y recordar, recuerdo cuando llegamos a esta cifra Espero que sigamos creciendo así y de verdad muchísimas gracias, estoy muy emocionada Y aún no sé cómo voy a agradecerles, este video es como para celebrar Pero si ustedes quieren que haga algo en específico díganme en los comentarios Me han pedido que muestre mi cara pero no estoy muy segura al respecto de eso Porque me gustaría seguir manteniendo mi identidad en privado Pero bueno, les grabé estos clips súper satisfactorios pintando el cuadro que me gustaron mucho Lo que decidí hacer fueron unas gotitas pero no les voy a hablar del cuadro Simplemente voy a hacer un video para platicar sobre cosas que quiero hacer en el canal Cosas que quiero cambiar, que quiero mejorar, así que vamos a comenzar En primero pues como ya les mencioné, agradecerles porque crecimos de una manera increíble Ya somos mil suscriptores, algo que como les dije a mí me parecía imposible Hace unos tres meses éramos 500, la mitad Y yo dije así se va a quedar seguramente, a lo mejor crecemos unos 50 más Pero de verdad esto lo veía muy lejano E incluso una semana antes de llegar estábamos a 200 suscriptores Entonces yo le calculaba unos tres meses en llegar a esta meta Y en una semana lo lograron de verdad, wow, muchas gracias Y pues sí, este video va a quedar como memoria para ustedes, para mí De cuando llegamos a esta meta tan increíble Y sí, de verdad me pone muy feliz Yo sé que ya lo he dicho muchas veces de verdad y gracias y muy feliz Pero estoy de verdad muy feliz Muchas veces Rayos, estoy diciendo muchas veces Perdón Muchas veces he pensado en qué cosas me gustaría seguir haciendo en el canal Y es ahí cuando ustedes me salvan porque de verdad me dan ideas de qué les gustaría ver Y pues prácticamente el canal es de eso De cosas que a mí me gusta hacer y que a ustedes les sirven Cosas de su canal realmente Muchas veces ustedes me han pedido La mayoría de los videos que están en el canal Entonces si hay algún video que tú quieres ver Dímelo en los comentarios Y revisa si ya está en mi canal Y si ya está y sientes que hay algo que no pude explicar bien ahí Podrías decírmelo en los comentarios Y yo podría tratar de actualizar algún video de mi canal Si ustedes recuerdan mi primer video fue Apuntes bonitos en Word Y ese video también me gustaría actualizarlo Porque ahora con las clases en línea tal vez a muchos les sirva Pero ese no es el punto de esto De esta plática con ustedes El punto es que ustedes disfruten el canal A mí me gusta mucho editar y me esfuerzo todos Todos los videos en hacer tomas como estas De las cosas de cerca De satisfacción De timelapse Cosas visuales Y agradables a la vista Combinar colores en el diseño del canal Utilizar música que a ustedes les llame la atención Si hago algún tutorial Tratar de explicarlo lo mejor posible Dar varios métodos de una sola cosa Porque yo sé que no todos tenemos las mismas posibilidades Y no sé Inspirarlos Y hacer que todo sea más fácil para ustedes De hecho si ustedes han visto videos míos Y si no es la primera vez que ven esto pues Suscríbanse para que ya seamos más Porque de verdad estamos creciendo increíble Pero bueno después de ese comercial Si ustedes han visto videos míos saben que En varias ocasiones les he hecho plantillas Y me pone de verdad así Me emociona muchísimo ver que en Instagram me etiqueten De usar mis plantillas O recomendando mi canal O incluso muchos me han dicho Es que no tengo Instagram Y me escriben por Pinterest Y platican por mí Me dicen cosas tan bonitas como Te admiro Es que me gusta tu canal Es que me ha servido mucho Y de verdad todos estos mensajes Para mí son increíbles Me encantan Y por eso es que He ido Modificando cosas en mi canal Si recuerdan antes No daba saludos Pero algo que me di cuenta Es que muchas personas Que ya son famosas Ya no toman tanto en cuenta Sus suscriptores Y si no más bien A la fama Y por esto no quiero dar indirectas Ni especificaciones Ni nada Solo es algo Sincero hacia ustedes Y a mí me gusta Que ustedes se sientan Incluidos Que se sientan Que alguien les está Prestando atención Y que tomen en cuenta Todas las sugerencias E ideas que me dan A veces algunas cosas No las puedo lograr Y no las hago Y se los menciono Pero lo que se puede Lo trato de hacer Y dándoles las mejores opciones Y lo más fácil Entonces por eso Es que ahora Les doy los saludos Para que ustedes Se sientan Importantes Por así decirlo Que se den cuenta Que realmente Este es su canal También la sección De aprende en 15 segundos Al principio Me llegaban muchos comentarios De hate Vamos a decirle Te pareces A tal persona Le copias a tal persona No voy a mencionar nombres Y creo que en algún punto Todos llegamos a inspirarnos De ciertas personas Pero al final Tenemos un estilo propio Y las personas Les cuesta mucho Reconocer eso No sé por qué Pero bueno La verdad es que Esos comentarios Nunca me afectaron Pero Comencé a innovar Como les había mencionado No estoy diciendo De que Yo inventé Las plantillas Obvio que no De hecho Las conocí Por Starstudygram Que ya se las he mencionado Muchas veces Que wow De verdad Increíble su cuenta Pero sí No estoy mencionando Que yo haya sido La primera en hacer Este tipo de cosas Porque obvio No existe un mundo De Studygram Y es por eso Que me llegaban Este tipo de comentarios Y por eso Empecé a agregar Cosas Que diferenciaran Al canal De otros canales Por ejemplo La sección Aprenden 15 segundos Que a ustedes Les gustó de verdad Y estoy muy emocionada Con eso La sección De creando Tu propia papelería Cosas caseras Que ustedes puedan hacer Y no house Porque ni yo tengo el dinero Ni ustedes Necesitan gastar en cosas Que pueden hacer Ustedes mismos En sus casas Y no necesitan Materiales caros No sé Siento que el mensaje Como de mi canal Es que todos Pueden hacerlo De verdad No tienes que tener Mil cosas Mil materiales Y creo que esto es algo Que todos hemos dicho Pero mucha gente Lo confunde con Studygram Con plumones Y muchos materiales Y hacer apuntes bonitos Y realmente no Y sí Me gustaría que mi comunidad Fuera más así En cuanto A las personas Que están aquí en YouTube O en Instagram O en TikTok Donde sea que ustedes Me sigan Voy a tratar De darles el mejor contenido Y terminar este video Agradeciéndoles De verdad Por millonésima vez No sé Qué hice Para merecer Esto de ustedes De verdad Estoy muy emocionada Porque de verdad Yo era una meta Que yo creía Imposible Yo sé que ya se los he dicho Mil veces Pero Mil suscriptores Wow Gracias Gracias Trataré de mejorar Cada vez más Mi edición Y en este video Me gustaría que me comentaran Yo sé Se los he pedido En cada video Pero Sí Qué cosas de verdad Sinceramente Críticas constructivas De qué les gustaría Que mejoraran No sé Tal vez la edición O algún tipo De cosas En específicos En este video Que a ustedes Les serviría Nada más Para esta toma Literal Solo hice esto Para esta toma Hice un pastel Con mis plumones Que ya tenía Solo para esta toma Y lo decoré Con washi tapes Para celebrar Un pastel Para todos Los amantes De la papelería Y Sí Esto ha sido Todo por el video De hoy Algo diferente Pero Creo que era necesario Y pues Nos vemos En el próximo video Ahora sí Vamos a pasar Con la parte De los saludos Y Adiós Gracias Espero no escuchen Ningún sonido De fondo Pero bueno El primer saludo Es para Isabel El siguiente saludo Es para Lady Viviana Rodríguez Orobio El siguiente saludo Es para Isabel Oaiza Un saludo A Cati Gamboa Echevarria Otro para Aranza Martínez Y por último Una felicitación De cumpleaños Para Carlota Que cumplas Muchos más Carlota Esto ha sido Todo por el video De hoy Bye Chau